Fundación UNAM no se detiene y continúa fomentando la divulgación científica en colaboración con el Colegio Nacional a través del ciclo de documentales que se transmiten todos los jueves de ciencia a las 18 horas a través de nuestras redes sociales. En ellos abordan temas de división de genes, salud mental, ondas gravitacionales, matemáticas y arte, migración y muchos más. Si quieres ver este y otros eventos visita nuestra página de internet en www.fundacionunam.org.mx o revisa nuestro canal oficial de YouTube.